Música A liberar de tu presión enfrentando el mal, el ciclo vuelve a empezar. Para descubrir la causa de la invasión demoníaca, debes localizar primero el satélite de comunicación y alinearlo desde las instalaciones de operaciones de recursos. Ok. Conoce a tu enemigo. A ver, capítulo 2, parece. Capítulo 2. Hola, soy Vega. Soy yo. La inteligencia consciente asignada a Marte. Tras ejecutar diagnósticos en el traje de Pretor, parece que puedo activar desafíos opcionales que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes. He añadido un componente de rastreo a tu expediente. Ok, así que ahora vamos a poder hacer desafíos para mejorar cositas. Y lo que dije en el stand de gomo, a Vega soy yo. Es mi apellido, de hecho. Así que soy yo dando mis instrucciones a mí mismo. Suministro desactivado. Entradas no operativas. Ok. Olí. Vale. Me gustaría que me dieran más armas. Suministro desactivado. Eras no operativas. No veo nada. ¿Era el último? Hostia, cómo suena eso. Hostia, cómo suena eso. Suministro desactivado. Entradas no operativas. Ok. Suministro desactivado. Ese es el satélite que teníamos que pillar. Creo en la honestidad. Vamos a ver. Especialmente ahora. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Seguro. Todos los humores. Los sacrificios humanos. El portal del infierno. Los demonios. Todo es verdad. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo. En lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Suena... Desde... Ahora. Suena un poco hitleriano todo aquí esto, eh. O sea... En plan... Suena... Suena feo de cojones. Toda esta movida. Suena feo de cojones. Ojo. Creo en la honestidad. Ah, va, que te follan. Especialmente ahora. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Uh, mira. Mira esto. Un automático. Seguro que era el dios de nuevo mundo. Algo así, tío. Suena que somos los malos. Ah... No sé. No sé. Vamos a ver. Creo en la honestidad. Especialmente ahora. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Suena muy a bicho. Suena demasiado a bicho. Desafío completado, dos por uno. No sabía ni que tenía ese desafío. No sabía ni que lo tenía. No sé qué habría bloqueado. O qué habría hecho. Ya lo miraré en el próximo stream. Ahora me apetece matar y ya está. Creo en la honestidad. Especialmente ahora. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos los humo. Me hace gracia cuando los mata. No sé por qué. Ah. Especialmente ahora. ¿Verdad? Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Será sempre bien. Te sentarás junto a ellos al cualquiera. En lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Desde ahora. No, eh, parece seguro. Había más. Ah, estamos bien. Me he confiado muchísimo. Me he confiado muchísimo por eso me he comido la hostia. Debía haber ido más seguro. Vale, no he visto punto de control, así que no puedo morir. Los hermanos y hermanas te lo agradecerán. Serás el primero. Ah, Araki, no se pueden hacer spoilers de películas, sobre todo de películas que no he visto. En lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Desde... Desafío completado. En la variedad está el gusto y letalura. Estoy haciendo desafíos que ni siquiera he mirado que tengo. O sea, los estoy haciendo súper random. Súper random. Súper random los estoy haciendo. Punto de control alcanzado. Vale, ahora ya puedo morir. Tranquila. Presencia de moníaca en niveles peligrosos. Bloquivo activo. Presencia de moníaca en niveles peligrosos. Bloquivo activo. Loquivo activo. Utilíz. Carvas. Si no te hagas el confuido. Como te hagas. Estos necesarios. Estos necesarios. Estos necesarios. Estos necesarios. Estos necesarios. Estos necesarios. No. No. Presencia de la muñeca eliminada. Bloqueo cancelado. Punto de control. Ya me voy acostumbrando al juego. Ya me voy acostumbrando. Hasta que aparezca un gordote, supongo. Ya me voy acostumbrando. Ojo. El codice lo leeremos todo más adelante, que ahora me da un poco de cosita. Ponerme a leer cosas. Un dos dos. Seguía, seguía, seguía. Motosierra. Eso quiere decir que van a haber gordotes. Motosierra. Ya me estaba yo quejando de que tenía pocas armas. Y me dan una motosierra, pero tiene solo tres usos. Tiene solo tres usos, parece. Mejor de lo que yo hice en esa parte. Bien pensado. No sé qué hiciste tú. Pero me alegro. Pero me alegro. Ah, yo intento, como juego a muchas cosas súper injustas y demás, y con retos súper absurdos, intento siempre utilizar el terreno a mi favor y demás. Si no, muchas cosas son jovenmente infumables para pasártelas. Sin munición. Me he suicidado. Me he suicidado. F, están en cuenta. ¿Cuánto van? ¿20? Creo que van 20. Habla con tu supervisor para ver si cumples con los requisitos de la cosecha de almas de este año. UAC. El mundo cuenta con nosotros. ¿Cuán comprometido estás? ¿Cuánto van? En la ONCE nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros empleados. Cada año, escogemos solo a la Florida. ¿Listo para progresar? ¿Enfrentarte a nuevos desafíos? ¿Convertirte en algo que nunca había soñado? Habla con tu supervisor para ver si cumples con los requisitos de la cosecha de almas de este año. ¿Qué es lo que pasa? Vale, ya parece que están casi todos. Hay que llegar a la meta como se fueran logradas. Eso es, ahí estamos. Eso es, eso es. Se va a hacer, se va a hacer. Tengo que ver primero... Ahí, arriba ha salido. Nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros empleados. Cada año, escogemos solo a la Florida. ¿Listo para progresar? ¿Enfrentarte a nuevos desafíos? ¿Convertirte en algo que nunca había soñado? Habla con tu supervisor para ver si cumples con los requisitos de la cosecha de almas de este año. Descubre la causa. Encuentra el pase de acceso amarillo. Ok. Pase de acceso amarillo. Parece que me han matado a todo el mundo aquí. No sé si me habrán dado... Checkpoint. Pero parece que lo hemos hecho en esta habitación. Tenemos armadura por el otro lado. Acceso de negado. Necesitamos el pase amarillo. Vamos a buscar eso ahora. Ok. Acceso de negado. Se necesita un pase amarillo. ¿Qué nos están enseñando? Ah, el pase amarillo es por aquí. Nos están enseñando un holograma, pero... Ok, vale. Por aquí no puedo pasar todavía. Vamos a tener que ir por aquí por la derecha. Acceso de negado. Se necesita un pase amarillo. Espero que haya habido checkpoint antes. Porque me ha actualizado la misión, pero no he visto nada de... No ha hablado de ningún checkpoint. Y esto es como gasolina, pero no me deja pillarla. Ojo. La cosa es agua. No, no me jodas que estoy muerto. No puedo salir por aquí. No, he tirado una... Bomba sin querer. Espera, 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 espera. ¿De dónde venía y a dónde tengo que ir? Ah, creo que me he dejado cosas por investigar. Porque no sé qué estoy haciendo. Pero bueno. Voy a esperar a que suba otra vez. Esa gasolina... No me he dejado pillarla. Ojo, es por aquí. A ver... Munición... ¿A qué botón me agachaba yo antes? He conseguido agacharme antes y no sé qué botón he pulsado. Uy, no está el gomo aquí para preguntarle. He pulsado shift y antes he agachado. Ahora no sé por qué no se agacha. No, mierda. Me he tirado otra granada a mí mismo. Me he tirado otra granada a mí mismo. Ah, ¿cómo se agacha tú? Porque me he tirado una granada y me acabo de reventar las putas piernas. Necesito agacharme. Con la C. Ok, vale, vale. Muchas gracias, tío. Sorry por haberte distraído de tu cosa. Lo bueno es que ahora estoy sin vida, tío. Ahora estoy sin vida. Ojo. Esto es el helado. Ok, parece que es por aquí. Necesito que me recuperen la vida que me quite a mí mismo. Necesito que me recuperen la vida... ¿34? 34, creo. Ya media hora mirando hacia delante. Si no sé lo que tengo detrás, creo que me voy a morir. 34. Bueno. Presencia benignica en líneas peligrosas. Bloquiva activo. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 39. 39. 39. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 45. 41. Tengo una de atrás 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 Tengo una de atrás